¡Hola, mi guía! Bienvenidos al último salir del baño ¡Gas! Pero no creen que esto va a ser tan sencillo Obviamente voy a tomar una taza de rojo con cinta ¡Ay, la taza! Para que nadie pueda hacer sus necesidades Si este reto sea demasiado Le he pedido a cada integrante Quiere que traiga una sola cosa para ayudarse y sobrevivir en este reto Vamos a ver qué es lo que trajeron Es lógico, he traído comida Entonces, eso me va a ayudar a sobrevivir esta noche Les voy a ganar la idea Para sobrevivir en cualquier lugar se necesita un poco de agua Y yo he traído lo suficiente para sobrevivir todo lo que quieran Eso ya lo veremos No van a poder sacarme de este increíble reto Yo he traído lo más importante Un cojín, un buen peluche que me soporte la espalda Y una cobijita para que no me dé frío Nuevamente voy a sobrevivir Toda la noche 24 horas enterrados en el baile Ha iniciado este reto Si han derrado las propuestas Ustedes no se van a poder salir de este año Y como pueden ver, el inodoro está totalmente sellado Y no se puede armar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Asqueroso! Hasta ahora inició el reto Y no hemos empezado ¡Qué arco! ¡Qué puerco! ¿Debería salirte una vez ya? ¡Fuera, fuera! ¡No! ¡Aquí me quedo! ¡Mis mil dólares se van a ir conmigo! Bueno, chicos Yo creo que lo mejor es que empecemos mirando qué trajo cada uno Mamá, ¿tú qué trajiste? ¡Guau! ¡Gumita! ¡Gumita! ¿Qué vas a hacer? ¡Gumita! ¡No! ¡No! ¡Solo con balde! ¡Aaah! ¡Ja, ja! Ahora nosotros vamos a ocupar Ustedes no tienen que salir O sea, van a morir de hambre Como siempre en toda la casa ¿Entiendes? No sé que esas dos están aliadas ¿Qué tal si tú y yo nos aliamos? ¡Qué vas a hacer! ¡Venga pa' acá, carnal! ¡Hombres! ¡Antenas versus arepas! ¡Aquí vamos! ¡Arriba las antenas! ¡Arriba las arepas! ¿Qué? ¡No, amigo! ¡Re turbio! ¡Re turbio! A ver, ¿no me dijiste que tenías retos preparados? Pues, ¿qué esperas? ¡Estamos más que listos! ¡Claro! ¡Sí! Este es mi primer reto Parece muy sencillo Pero... Son los de los más mortales que existen para este reto ¿Quieres saber cuál es? ¡Pues claro! Creo que es muy obvio que sí ¡Sí! Ok, el reto consiste en... Aquí hay cuatro vasos de agua Pero, por cierto... El agua no es tan hervida Tampoco es de un garrafón Es del inodoro Porque aquí nunca tienen agua hervida ¿Qué? ¿Qué? ¡Inesperable! Yo creo que he comprado cosas peores ¡Sí! ¡Sí! Igual agua es agua Puedes escoger cualquiera, ¿cierto? ¡Claro que sí! Pueden escoger cualquiera Ya sea a su suerte Pero... ¡Hay uno que tiene laxante! ¡¿Qué?! 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 ¿De qué estás hablando?! ¡Claro que sí! Se lo tiene que tomar absolutamente todo Y el que tenga laxante pues... Obviamente se va a ver en cámara Y aquí lo vamos a presenciar todos que le van a dar Muchas ganas de hacer... ¡Mira! ¡Te regalo el tuyo! Ok Ok Ok, toman a la 1, a la 2 y a la 3 ¡Ey! ¡No tomaste! ¡Tú tampoco! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Mira que no me tengo miedo a nada! ¡Eres muy valiente, hija! ¡Bien! ¡Sí! ¡Lo tomaste todo! ¡Eres valiente! ¡A ver aquí el entropelante! ¡A ver aquí el entropelante! ¡Sabe esta mejor que los gatos! ¡Ay! Bueno, yo creo que ya... ¡Uy! ¡Qué cruel! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esa selva! ¡Mmm! 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 Ya desde hace varios tiempos mi papá está así, mírenlo, está totalmente borracho, yo literalmente casi... Solo esto, y está así de borracho... Dame mi botella, ¿entiendes? Dame mi botella, tú suave, me voy a ponerlo alto Toma tu botella, mírala, aquí está tu botella ¿No? Ven, ven, ven! Toma, toma, toma tu botella Tómate ya tu botella Me quieren engañar No, déjame aportar No me monto lo que me hace hacer con ti Juan, creo que ya ha salido y en este momento quedas escalificado 24 horas enterrados en el baño Familia, ya hace varias horas, mi Rufa, mi Free Fire, mi mamá, ya, si quiera es mentira Vale, tengo que ganar, esto es un hecho Voy a ganar Ya mamá, yo soy la que voy a ganar Porque pues Tu papá se trató por las escaleras Ay, sí Es una de tus estrategias para que yo me salga del baño ¿Sí? ¿Es en serio, Vale? Escucho ruido Ay, sí, claro Vale, hagamos un trato ¿Qué tal? Si hacemos trampa y sacamos las dos De reparto ese premio Ni tapo a la tía, ni tapo a mí Claro que sí, es una buenísima idea Y como somos tan, pero tan unidos Entonces vamos a ganar las dos Exacto, entonces vamos Uno, dos y tres y vamos a mirar Quién le pasó a tu papá también A ver, uno, dos y tres Y saltamos afuera del baño, ¿sí? Buena idea Ok A ver ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No puedes hacer eso, eres una traicionera No ¿Por qué vas a ir a mirar a tu papá? Por eso yo te ayudé a salir ¿Sabes qué? Lastimosamente Es mi video y yo tengo el dinero del premio Y no te lo voy a entregar ¿Eres una tramposa entonces? Ya gané todo lo que me aguanté Tú eres, no, tú eres la tramposa Hasta luego, ¿sí? No La odio No puedo creer que me hizo esto Sabiendo que es mi mamá Pero... Familia, espero que les haya gustado muchísimo este video Y recuerden dejar un grandioso y jugoso like No olviden que los... No olviden que los... No olviden que los amamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!